No es un día más, me asusta el despertar, mi cuerpo ya no alberga su inocencia No es un momento más, es crítico y letal, mis manos han perdido la paciencia Y no quiero creer y no puedo comprender que la honestidad se pierda en el abismo No me voy a entregar a un destino de cristal, sigo en pie, sigo rompiéndome la voz Voy a gritar que no, no tengo que perder, mi alma sigue fiel a mis principios Porque no, y no voy a ceder, porque mi cuerpo no se vende a sus caprichos ¿Qué más da el que dirá? Yo voy a reaccionar, la crueldad se vuelve indiferencia Y no puedo aceptar que una cuerda de metal me trastorne y me enude la conciencia No me voy a entregar a un destino de cristal, sigo en pie, sigo rompiéndome la voz Voy a gritar que no, no tengo que perder, mi alma sigue fiel a mis principios No debo callar, no puedo callar, no voy a callar, no voy a callar Porque no, y no voy a ceder, porque mi cuerpo no se vende a sus caprichos No, no tengo que perder, mi alma sigue fiel a mis principios